Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí seguimos con estos mini tutoriales chiquititos y pequeñitos y muy cortitos de cositas que les encantan sobre los candivar muchas dudas y muchas cositas que quieren hacer sobre los candivar pero yo en mini tutoriales entre semana les voy subiendo algo muy cortito y sencillito muy económico sobre todo de realizar para nuestras decoraciones vamos a hacer en este caso los forritos o la decoración para los zumos o los jugos de los candivar a mi me encanta forrarlo todo para que no se pierda lo bonito del candivar yo todo todo le coloco un empaque o lo forro como la chocolatina y yo lo que hago es más o menos medir los cuatro lados de mi zumo porque existen diferentes tipos de zumos los hay redonditos, los hay cuadrados y yo les voy a enseñar a hacer este cuadradito porque yo creo que es el más difícil de realizar sumo los lados y corto un trocito de cartulina por el ancho y el largo y luego lo que hago es marcar en mi plegadora con un lápiz marco la plegadora por donde me tengo que ir midiendo cada uno de los lados y hago el pliegue, ¿por qué hago esto? porque de esta manera me queda mucho más bonito, me queda mejor plegado me queda más recto porque si yo lo hago sobre el zumito no me va a quedar perfectamente recto y la estética se va a perder completamente siempre dejando una pequeña solapita de un centímetro para intentar o para pegar uno con otro siempre que me quede súper justito, ahí me sobró un poquito de cartulina y la corto cuando ya haga los plieguecitos después de yo ver exactamente cuánto mide mi zumito y marcar en mi plegadera le puedo hacer un bordecito por ejemplo con una perforadora de borde esta es mi favorita perforadora de borde en el mundo es de Martha Stewart y ya está descontinuada así que ya no existe pero a mí me encanta y sé que algunas tienen así que la tienen yo la atesoro como un tesoro, valga la redundancia una vez que ya tenga el bordecito si ustedes no tienen el bordecito le pueden colocar algún encaje, alguna puntillita, algún lacito o simplemente con una tijera de borde por ejemplo quedaría ideal y es la manera económica y la que no tenga materiales igual puede hacer este protector de zumito sin problema lo pegamos, yo siempre intento hacer este tipo de manualidades con silicona caliente y pegarlo así más rápido y más fácil y ahora me voy a buscar un tap yo tengo esta perforadora de O-Knife que me encanta es de 3 pulgadas y es como una especie de banner y me gusta muchísimo, la utilizo mucho para los Candibar porque es muy práctica y en un segundo tengo un perfecto banner no tengo que troquelar nada con la Big Show sino que directamente así, un trocito de cartulina y listo y le agrego por ejemplo un sellito en este caso voy a utilizar unos sellitos de Lora by Lora que ella diseñó unos sellitos para Candibar que este dice felicidad es comer y no engordar me parece súper gracioso y adecuado para el momento lo puedo colocar con un trocito de cinta 3D doble cara o goma eva o foamy foamy o directamente lo puedo pegar en el zumito yo lo voy a pegar directamente y luego coloco algún detallito algunas perlitas, algún pompón, algún lacito lo que ustedes quieran ya de decoración es cuestión de su gusto en vez de colocar algún sellito pudiésemos pegar aquí el printable para las que no tienen sellos ni troqueles por ejemplo lo que hacen es imprimir el nombre del niño diseñado en Word o en diseñado cualquier programa de edición si no saben o no o desconocen cómo hacerlo pueden ir a uno de mis tutoriales que se llama cómo bajar printables gratis de la web y ahí les explico un poquito de cómo hago yo el proceso de bajar los printables y buscarlo gratis en la web luego vamos a hacer un lacito muy muy sencillito con un lazo rosa precioso yo quiero que sea todo muy rosita y blanco pero si ustedes tienen la temática más colorida colocan de acuerdo a los colores de su candíbal y aquí está listo el sumito queda precioso como ven todos juntos se ven súper súper bonitos y es una manera de presentarlos mucho más elegante y que prácticamente no nos cuesta mucho dinero hay diferentes tipos de sumitos por ejemplo estos de aquí son más difíciles pero son igual de sencillos seguimos los mismos pasos como tienen un poquito más ovalado y más grande cuesta un poquito más pero es igual de sencillito espero que les hayan gustado estos tips chiquititos de candíbal y si es así háganmelo saber y déjenmelo en los comentarios con su manita arriba y siempre recuerden suscribirse a mi canal un besito grande no grandísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!